Un viaje por los sentidos a través de unas flores que en Galicia han encontrado un lugar excepcional donde convertirse en auténticas joyas. El mundo de la camellia, el que empieza es una enfermedad crónica. Carmen tiene más de 300 camellios en casa. Aquí presenta sus mejores flores. Pues bajas por la mañana y las ves y dices, pues mira, esta ya está floreciendo. Entre miles de flores no faltan ni las más clásicas ni las novedosas. Y tampoco aquí puede faltar el té. Esto es lo que forma el té. Esta hojita es la que es la hoja seca y según el momento de fermentación nos va a dar el té verde o hasta el té negro. Camellias para tocar y para sentir en la piel. Muchos productos japoneses y muchos productos de cosmética que no sabemos llevan aceite de camellia. En este viaje de los sentidos probamos la mermelada de camellia. Esta es camellia sola, sola con los pétalos de camellia. Aunque algunos cocineros más intrépidos se han lanzado a cocinar con ellas. Hay pétalos secos en almíbar, entonces metes en boca y dan un sabor sutil al sabor que aporta la camellia. Un postre donde se mezcla el té, el chocolate y los pétalos caramelizados. Una fiesta de todos los sentidos para recibir a la primavera entre flores.